Ponle aceite a mi lámpara, señor Ponle aceite a mi lámpara, señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón Ponle aceite a mi lámpara, señor Ponle aceite a mi lámpara, señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Si no hubiera sido por el corazón, con el corazón Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Tabi, 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 danzaba Como los corderitos de la manada Tabi, 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 danzaba Como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba Pero David, tabi, 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 danzaba La esposa de David lo criticaba Pero David, 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 danzaba David, 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 danzaba Como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba Pero David, 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 danzaba La esposa de David lo criticaba Pero David, 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 danzaba Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré 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 Allí estaré, allí estaré Allí estaré, allí estaré Allí estaré, allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas predimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas predimidas por la eternidad Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas predimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas predimidas por la eternidad No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de gran manera Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir de gran manera Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día quiero amarte más Y cada día yo te quiero adorar En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Si tuvieras fe como un grano de montaza Eso lo dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá, se moverá y esta montaña se moverá Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el juez que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el juez que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Ya, 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 llegó el avivamiento Ya, 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 llegó el poder de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento Ya, 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 llegó el poder de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mi Ven, ven, ven Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Ya llegó el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Jehová Si su nuevo empieza a orar, el Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo Porque Cristo mora ahí, porque Cristo mora ahí En la casa de oración se siente el gozo Dale liberta al Señor, dale liberta al Señor Y verás como también se siente el gozo Dale liberta al Señor, dale liberta al Señor Y verás como también se siente el gozo Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó Yo recuerdo cuando el arca regresó David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor Danza, danza, yo danzo como David Danza, danza, yo danzo como David Danza, danza, yo danzo como David Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón Que me llene, que me llene, que te llene a mí Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero mi Dios Cristo, el dador de la vida Me lleno de gozo del que yo quería Pero mi Dios Cristo, el dador de la vida Me lleno de gozo del que yo quería ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Orando sin cesar, venceremos Orando sin cesar, venceremos Para que puedas vencer, necesitas de orar Orando sin cesar, venceremos Venceremos Venceré, 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 vencerás Venceré, vencerás, venceré Venceremos en el nombre del Señor Yo siento gozo en mi alma Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Señor aumentame la fe Si aumentame la fe Ya cualquier enemigo venceré Señor aumentame la fe Si aumentame la fe Oh mi Cristo tú loco eres A ti Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos Y luego nos iremos A la patria celestial A gozar con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial A morar con Jesucristo Por la eternidad ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Si Cristo vive a su nombre gloria Si Cristo vive a su nombre gloria 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 En el cielo le canta En la tierra le adora En el cielo le canta En la tierra le adora Vamos todos a alabar al Señor A su nombre gloria Vamos todos a alabar al Señor A su nombre gloria Si quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale El corazón Alábale, alábale Alábale el corazón ¿Cuántos quieren sentir ese gozo? Alaba a su nombre Glorifica, glorifica, exalta Bendice su nombre Porque eres digno de toda honra De gloria y alabanza Si quieres sentir el gozo Si quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale Alábale de corazón Alábale, alábale, alábale Alábale de corazón Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si no tengo la voz Yo le alabo con las manos Y si me pagan las manos Yo le alabo con los pies Y si no tengo los pies Yo le alabo con el alma Y si no tengo el alma Es que ya me fui con él 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 Gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo El Salvador de la vida Me dio de ese gozo De que yo quería Pero vino Cristo El Salvador de la vida Me dio de ese gozo De que yo quería Aquí está el pueblo de Dios Sistiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Sistiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón Que te llene Que te llene Que te llene A ti Que me llene sin cesar, venceremos, para que puedas vencer, necesitas de orar, orando sin cesar, venceremos, vencere, porque no está conmigo, vencere, porque es mi amigo fiel, vencere, vencerás, vencerás, vencere, venceremos en el nombre del Señor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. ¿Cuántos sienten ese poder, esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo? Alaba, alaba y exalta su nombre. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Cuando te conocí. Cuando te conocí, jamás podré olvidarte, y siempre yo te amo cada día más. Cuando me hablan de ti, mi corazón siente un alivio, y hoy te pido que renueva todo mi ser. Y seré. Y seré como paso nuevo, consagrado para tu gloria. Enseñame tu palabra, y dame más conocimiento, y contaré al mundo que eres el camino de la salvación. Y seré como paso nuevo, consagrado para tu gloria. Y seré como paso nuevo, consagrado para tu gloria. Cuando te conocí, jamás podré olvidarte, y siempre yo te amo cada día más. Cuando me hablan de ti, cuando me hablan de ti, mi corazón siente un alivio, y hoy te pido que renueva todo mi ser. Y seré como paso nuevo, consagrado para tu gloria. Enseñame tu palabra, y dame más conocimiento, y contaré al mundo que eres el camino de la salvación. Oh, 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 oh Música Cuando te conocí jamás podré olvidarte Y siempre yo te amo cada día más Cuando me hablan de ti Mi corazón siente un alivio Y hoy te pido que renueva todo mi ser Y seré como un vaso nuevo Consagrado para tu gloria Enséñame tu palabra Y dame más conocimiento Y contaré a tu que eres el camino de la salvación Música Y seré como un vaso nuevo Consagrado para tu gloria Enséñame tu palabra Y dame más conocimiento Y contaré a tu que eres el camino de la salvación Saludamos a los grupos musicales Cristo Esmira De Formosa Al grupo musical Signo Cristiano De Despinillo Checo Quiero con este canto contarles una historia Jesucristo Jesucristo dio su vida por salvar los pecadores Quiero con este canto contarles una historia Jesucristo dio su vida por salvar los pecadores Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del colmario Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del colmario Él entregó su vida por salvar los pecadores Por su gran misericordia Con su sangre me ha limpiado Para los pastores Y Murcio Romero Servando Largo Y familia Pero un día Cristo Él fue crucificado Por su gran misericordia Por su gran misericordia Con su sangre me ha limpiado Acércate a Jesucristo Por medio de esta alabanza Él te ofrece su riqueza Si le da su corazón Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del colmario Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del colmario Murió en la cruz del colmario Él entregó su vida por salvar los pecadores Por su gran misericordia Con su sangre me ha limpiado Pero un día Cristo Él fue crucificado Por su gran misericordia Con su sangre me ha limpiado Acércate a Jesucristo Por medio de esta alabanza Él te ofrece su riqueza Si le da su corazón Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del colmario Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del colmario Murió en la cruz del colmario Él entregó su vida por salvar los pecadores Por su gran misericordia Con su sangre me ha limpiado Quiero con este canto contarles una historia Jesucristo dio su vida por salvar los pecadores Quiero con este canto contarles una historia Jesucristo dio su vida por salvar los pecadores Pobre mi Jesucristo Mi boca no canta Otra cosa que no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza así al Señor Jesús Alabanza así al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Levante las manos todos, levante las manos todos Levante las manos todos, así se alaba a Dios Palmeando las manos todos, palmeando las manos todos Palmeando las manos todos, así se alaba a Dios Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita Y dando una vueltecita, así se alaba a Dios Palmeando las manos todos, palmeando las manos todos Palmeando las manos todos, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza sí Al Señor Jesús Alabanza sí Al Señor Jesús Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gusto Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gusto Así se alaba a Dios Levante las manos todos Levante las manos todos Levante las manos todos Así se alaba a Dios Palmiendo las manos todos Palmiendo las manos todos Palmiendo las manos todos Así se alaba a Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba a Dios Palmiendo las manos todos Palmiendo las manos todos Era una escalera La que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Gózate mi hermano, porque somos el sendero de luz Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Gózate mi hermano, porque somos el sendero de luz Gózate mi hermano, porque somos el sendero de luz Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles subían Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Caco veía Era una escalera, la que Caco veía Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, ángeles bajaban Con gozo para el Rey de Reyes Para ti Jehová En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos a Jehová, te alabamos a Jehová En el nombre de Jesús Te adoramos a Jehová, te adoramos a Jehová En el nombre de Jesús Te glorificamos a Jehová, te glorificamos a Jehová En el nombre de Jesús Te amamos a Jehová, te amamos a Jehová En el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Jehová, tú eres grande Te alabamos a Jehová Por todas tus gracias Señor Te alabamos a Jehová, te alabamos a Jehová En el nombre de Jesús Te adoramos a Jehová, te adoramos a Jehová En el nombre de Jesús Te glorificamos a Jehová, te glorificamos a Jehová En el nombre de Jesús Te amamos a Jehová, te amamos a Jehová En el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Coba tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Coba tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Coba tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señores, señores Jehová tú eres grande Un gozo para el Rey de Reyes Para ti Jehová En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos Jehová Te alabamos Jehová En el nombre de Jesús Te adoramos Jehová Te adoramos Jehová En el nombre de Jesús Te glorificamos Jehová Te glorificamos Jehová En el nombre de Jesús Te amamos Jehová Te amamos Jehová En el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Jehová Tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Jehová Tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Jehová Tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Jehová Tú eres grande Te alabamos, oh Jehová Por todas tus gracias, Señor Te alabamos, oh Jehová Te alabamos, oh Jehová En el nombre de Jesús Yo siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Te ama Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Te ama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y seguimos con el gozo El fuego que me esta quemando, que me esta quemando Siento el fuego que me esta quemando El Espíritu Santo me esta abrumнейando Siento el fuego que me esta quemando Siento el fuego que me esta quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bronquizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bronquizando Aquí se ayuna, aquí se ora, llenaba Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, llenaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Música Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Música Quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Pero seguí con tus pasos Aunque exatas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque exatas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Yo quisiera Adorarte a ti Adorarte a ti Oh mi buen Jesús Te pido perdón Mi buen Jesús Humillado estoy Hoy delante a ti Porque sé que difícil es Que difícil es Es vivir sin ti Pero que difícil es vivir sin ti Sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Seré grande de ti Seré grande de ti Yo quisiera Adorarte a ti Adorarte a ti Oh mi buen Jesús Te pido perdón Mi buen Jesús Mi buen Jesús Humillado estoy Hoy delante a ti Porque sé que difícil es Porque sé que difícil es Que difícil es Que difícil es Es vivir sin ti Pero que difícil es vivir sin ti Sin ti Sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Seré grande de ti Seré grande de ti Pero que difícil es vivir sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Seré grande de ti 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 Te alabaré Señor Te alabaré Señor Por un antiguo Por un antiguo Es mi amor Es mi amor Es mi amor Es mi amor Del amor Y mi amor uingai Tu pelo Es mi amor Te alabaré Señor Te alabaré- messy Te alabaré mi boca Y todos te obligan de ser orgulloso Te alabaré Señor Que tú me has amado Porque a querer Te escribo alabás 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 Mi cámara, mi foto, mi tono está en mi vida, mi beso. Y alabar el Señor, que tú me has amado, porque a querer, es que no me alabas. Y alabar el Señor, que tú me has amado, porque a querer, es que no me alabas, porque a querer, es que no me alabas. Y alabar el Señor, que tú me has amado, porque a querer, es que no me alabas. No sé, no sé, no sé. Aquí en mi corazón, yo tengo, 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 el nuevo amor de Dios. Yo tengo, 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 aquí en mi corazón. Yo tengo, tengo, el nuevo amor de Dios. No te sientes triste, ni te sientes sola, ni desmencionada de tanto dolor. No te sientes triste, ni desmencionada de tanto dolor. Yo tengo, aquí en mi corazón. 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 Yo tengo. Yo tengo, aquí en mi corazón. 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 Yo tengo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Está sanando. Está sanando esta libertad. El Espíritu de Dios. Está sanando esta libertad. El Espíritu de Dios. Está sanando esta libertad. El Espíritu de Dios. Se siente, se siente. Se siente, se siente el poder aquí. Se siente, se siente el poder allá. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Se gozará. Se gozará. Se gozará. Se gozará. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Poder de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Poder de Dios. Dígale. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Poder de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Poder de Dios. Amén Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Siéntelo como quema, siéntelo como llama Quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama, siéntelo como quema Y siéntelo como llama Quemando tu cuerpo con su cuerpo Y fuego, 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 del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se le ha que sentir en ti Si el Espíritu de Dios se le ha que sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!